¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Lost Planet. Vamos a probar este juego en Xbox Series X a ver qué tal rinde, porque bueno, ya sabemos que no va a ir a 60 frames, que este juego va a 30, pero ya sabéis que una de las características que tiene Series X, y supongo que Series S también, es que le mete a todos los juegos retrocompatibles 4K HDR, vamos, una subida de resolución y rendimiento bastante importante. Para la gente que se lo pregunte, el juego es en formato físico, aquí lo tenéis, la caja Lost Planet para 360. También tuvo una versión para Play 3, este juego, pero era un poquito peor, ¿vale? La versión de PlayStation 3 tenía un rendimiento un poco peor que en 360. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso. Me he saltado toda la escena principal, vamos a empezar la primera misión, lo que es la primera misión, nada, del prólogo, que ya estamos en la nieve, ya estamos, digamos, como quien dice, en el meollo, ¿no? De la cuestión. Y vamos a darle... Como veis, vamos a ver, para ser de los primeros juegos, bueno, de los primeros juegos, ¿no? Está bastante bien, técnicamente. Vale. Teníamos que ir consiguiendo calor, ¿vale? Era una de las características del juego, el conseguir calor para no morir, de frío, más que nada. Vale, este planeta, digamos que es un planeta en el que los humanos están intentando conquistar, conquistar, pero hay unas criaturas que se llaman los Acrid, que no nos lo van a poner fácil, ¿vale? Pero como los seres humanos somos así de gilipollas, también nos matamos entre nosotros, ¿vale? No tenemos suficiente con los bichos que hay, que tenemos que pelearnos entre nosotros también. Vale, aquí tenemos un nido. Vale, reventado. Básicamente es un shooter en tercera persona, con algunas mecánicas interesantes, ¿vale? Ahora las vamos a ver. Oye, pues el juego sería de puta madre, ¿eh? Para tener los años que tiene. ¿De qué año es? ¿Del 2006, no? ¿O así? Hace ya bastantes añitos, la verdad. ¡Ojo! Aquí viene el primer Acrid, gordito. Recuerda a veces a Dead Space también, ¿no? Los bichos, ¿no? Madre mía, estamos dejándolo reventadísimo. ¡Hala! A tomar por saco. La verdad que el Mecha... Es... Es muy tocho, ¿vale? Eso es muy tocho. Pero fijaos, ¿no? Todo el tema de la nieve, que en esta época todavía no estaba... Digamos que no estaba el apartado técnico de los juegos. El tema de la nieve, pues no estaba todavía muy avanzado, ¿no? Vale, pues entramos. Y mira cómo se le pega en el traje. Está muy guapo, ¿eh? Está... Está muy chulo. Vale, escopeta, ametralladora... Esto cómo se cambiaba las armas. Había un botón para cambiarlas, pero... Vale, eso es una granada. Es que claro, hace ya mucho que no juego, ¿vale? Pero bueno, da igual. La linterna. A ver, aquí hay mucho sacri. Es que no me gusta la escopeta, tío. Vamos a ver, para cerca... ¡Es Dios! Pero claro. El puto Garfio. Míralo. Guapísimo, ¿eh? El tema del Garfio. Joder, ¿cuántos hay, eh? La Virgen, claro. Si no nos deshacemos del nido... Poca... Poca leche. Vale. Espera ahí. Reventad como bicharracos. Vale, siete balas nos faltan. Hay más nidos, claro. Ya decía yo. ¡Uh! Vale, teniendo calor... Es complicado que nos maten. Pero bueno. También es verdad que estamos jugando... Estoy jugando en normal, ¿vale? No... ¿Cómo se cambiaba el arma, tío? Esa es la pregunta. Esto es la linterna. Estoy probando botones aquí para ver. Ahí estamos. Ahora le vamos a dar al... Al este, ¿vale? Al... Al punto de control. Es que sigue habiendo... Bicharracos aquí. Que realmente no hacía falta que los matáramos, ¿no? Podríamos habernos ido de la... De la zona. Y ya está. Pero bueno. Vamos a activar el punto de calor. Escopeta. Vale, ahora ya sé cambiar. Ahora ya sí. Vale. Hemos activado el punto. Perfecto. Pues ahora a salir por aquí. Aquí afuera bajamos muy rápido, ¿eh? De... De lo que viene siendo... El calor. Había coleccionables, ¿eh? Había coleccionables en el... En el juego. ¿Qué tenemos aquí? Este es un arma... A ver. Este arma es... Eh... Un lanzacohetes. Os lo cambiamos por la escopeta, tío. El lanzacohetes... Era de este pobre señor. No que... Bueno. Todavía no me acuerdo el vicio brutal que le metí yo al online de este juego, ¿eh? Madre mía. Y eso que el online... Tampoco es que sea... O que fuera... Eh... La caña, ¿eh? Este no explota, ¿verdad? Ah, sí. Bueno. En dificultad normal... Es muy difícil que nos quedemos sin calor. Es muy complicado. Bueno. Mamma mía. Los combates son brutales, ¿eh? Bueno. Ven aquí. Ese culito. Fuera. Ese culito estaba pidiendo a gritos... Que lo reventaran. Madre mía. Vamos a coger la escopeta porque siempre es bueno llevar dos armas. Y vamos para allá. El Garcio... El Garcio está muy guapo, ¿eh? Oye, pues el juego se ve muy bien, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? Eh... ¿No se suman o sí se suman? Sí, sí, se suman las palas. Vale, vale. Hace mucho tiempo que yo jugué este juego y me lo pasé. Hace ya mucho tiempo. Ahí estamos. Por aquí. ¿Qué hay por aquí? Mira, granadas. Diez granadas. De puta madre. Aquí tenemos lanzacohetes. Bueno, por si nos habíamos quedado sin... Sin munición o lo que sea. Vale, salimos a campo... Aquí había un jefe. Vale, aquí está... Creo que había un jefe aquí, puede ser. O un bicho así, más o menos gordo. Efectivamente. Ah, había dos. Dios. Aquí ese culito. Bueno, no era un jefe realmente. Pero es que, claro, cuando estás jugando en difícil... Parecen jefes. Vale, y el calor para mí. Perfecto. El calor no lo da... Nos lo da todos los objetos. Vaya. Ha reventado, ¿verdad? Sí, sí. Vale. 90 de munición. Perfecto. Vamos a subir por aquí. Venga, el siguiente. Vale, aquí creo que caían cosas ahora. Ah, no. Que había un bicharraco del demonio. Vamos a tirarle una granada, ¿vale? Cuando venga. Porque va a venir. Uh, mamma mía. Lo que me ha reventado, tío. Aquí, escarabajo. Bueno, bueno. Lo dicho. Mientras llevamos calor... Es complicado que nos maten, ¿vale? Pero... Pero puede ocurrir. Vale, lo que caían cosas eran las rocas estas. Que podíamos dispararles y podíamos tirarlas. 100. No puedo llevar más. Esto le podíamos disparar, creo. Míralo. Ahí van cayendo. Claro. Esto era lo que yo me acordaba. Vale, ahí tenemos más bicharracos, pero... Vale, de momento son facilitos. Vale, vale. Hostia, que cae, que cae, que cae, que cae, que cae. Sí, sí, sí. Aquí caen cosas, ¿eh? Es una avalancha. Me he dado un susto. Porque yo recordaba que caían cosas, pero claro. No me jodas. Yo que no me acordaba ya. Bueno, Acrid. Sabes de la cueva. Estamos de lanzacuete. No me hace falta. Vamos a la cueva. La cueva se veía muy guapa, ¿eh? Creo recordar. A ver, Acrid. Es de la linterna, ¿no? Espérate. Entramos a la cueva. Vale. La cueva se veía muy chula. Mírala. Se ve muy guapa, ¿eh? La cueva. Está muy guay. Vale. Tenemos aquí nidos de Acrid. Hostia, esto... Necesitamos el lanzacuete. Ah. No, no, no. Necesitamos el arma gorda. Ahí estamos. Con 400 balas. Lo malo, que no podemos movernos. Ahí estamos. Pistola ligera, ¿no? Vamos con la Gatling. Venga, otra fuente de calor. Ahí estamos. Está hasta arriba esto, ¿eh? La virgen. Claro, es que hay muchos nidos, tío, por aquí. No pasa nada. Quitan muy poco, ¿vale? Quitan poquísimo. No hay problema. No hay problema por eso. Los huevecitos. Vale, mira, mira todos los nidos que hay aquí. ¡Buf! Espérate. Porque, claro... Salen de todos los sitios. Vale, ahí tenemos un nido. Uno fuera. ¡Hostia! Vale, otro fuera. De esto no van a salir más, ¿eh? ¡Uy, Dirt, chaval! Todo lo que hay aquí, ¿eh? Es atroz. Es por ahí encima, ¿eh? A ver, ¿qué es esto? Esto es una metralleta, ¿verdad? Sí. Voy a... A cambiarla ya. Venga. Vamos a darle aquí. Potencia esto. El calor. Hay tantísimo. Vale, vamos por aquí, ¿vale? Hay un agujero. Vamos. Aquí el tema es conseguir calor y que no nos... Vale, aquí sí que había jefe, creo. Efectivamente. Esto sí es un jefazo. ¿Dónde está? Está ahí. ¿Dónde está? Aquí, aquí. ¡Buah! El escarabajo gordo. Madre mía. ¡Uh! ¡Corre, corre! ¡Recarga! ¡Coge calor! Vale. ¡Dios, Dios! Lo sabía, macho. Lo sabía que me... Me reventaba el desgraciado. No recordaba tan cabrón, ¿eh? A... Al bicho. Vale, sí, sí. Sigue, sigue. Mátame. Madre mía. Vale, tenemos un meca. Es hora de coger el meca. Perfecto. Y... Sí. Como meca podemos coger armas. Ahí estamos. A ver. Ven aquí. Ven aquí. Míralo, míralo. Ahí, ahí. Ahí lo hemos reventado, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver. ¡Vamos! 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 Uh, está jodido el mecha Salgamos Eyección A ver, hay otro mecha por aquí Allí, allí hay otro Vamos Joder, es que El bicho Es un desgraciado, eh ¿Cómo se pasaban? Vale, ya le va quedando menos Venga Joder Vamos Me revienta, ¿vale? Mira, mira Hay que seguirlo por el radar Pero es que es muy complicado, eh Venga, párate, párate La virgen Sí, sí, espérate Que esto seguía Ahora reventaba Ahí está Madre mía, eh Es impresionante el jefe Madre mía de mi vida Bueno, pues ya tenemos La primera misión lista Y la verdad es que el juego Sí, sí, que no he conseguido ningún coleccionable Ya lo sé El juego va muy bien El juego no se resiente en ningún momento Ya habéis visto que hay un montón de locura aquí al final en el boss Que si rocas Que si el jefe que no para de moverse Y en ningún momento se resiente En la versión original de 360 360 sí que llegaba a resentirse Y bueno, en Play 3 iba bastante peor Pero bueno Va bastante mejor que en 360 Yo lo probé en Xbox One Y todavía había cositas que decían Eh, aquí parece que hay una bajada de frames Pero ahora No he notado nada raro La verdad que va muy bien El tema resolución Le sienta muy bien No se nota nada extraño jugándolo en una tele Bastante grande como la que juego yo Yo tengo la tele allí enfrente Es una tele bastante Bastante grande Y la verdad que va muy bien No tengo queja No tengo queja ninguna Probaré los siguientes juegos de la saga Seguramente también A ver cómo va Y poquita cosa más Así que bueno Espero que hayáis pasado Un ratillo entretenido Y nos vemos en el siguiente Video